o de superficie plana, con o sin desagüe. Si no tiene desagüe, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar una capa de piedras y luego una capa de carbón vegetal que nos ayude con el filtro del agua. Ahora lo que viene es una capa de tierra o sustrato en donde podemos poner nuestras suculentas. Este sustrato puede estar hecho de tierra negra y cascarilla de arroz. Retiramos la tierra cuidadosamente de nuestras suculentas, descubriendo las raíces y si de pronto algunas raíces están muy muy largas, podemos hacerle una leve poda. En el caso de estas suculentas que por ejemplo ya están alargadas, podemos hacer un corte transversal utilizando unas tijeras limpias y estos cortes los podemos sembrar en nuestro pesebre. Para sembrar estas cabezas de suculentas que son de plantas que ya teníamos anteriormente, lo que vamos a hacer es que en los cortes vamos a poner un poco de canela que es un enraizante natural y además nos va a ayudar a prevenir infecciones. Después de que ya dejamos secar nuestras suculentas mínimo 24 horas, vamos a sembrarlas. Para esto simplemente vamos a enterrar nuestras suculentas, hacemos un huequito con el dedo o con un palito y las vamos a acomodar muy bien. No se preocupen si no tienen raíces, ellas con las semanas van a empezar a enraizar. Ahora solo se trata de creatividad, entonces deja volar tu imaginación y diseña tu pesebre con todo lo que tienes a la mano y mucha intención. Una opción para reemplazar el musgo es el pelo de coco que viene en diferentes colores y con este vamos a hacer la cuna del niño Jesús. Y por último decoramos con una capa de piedra. Estos tronquitos se llaman pinopátula y es el sustrato en el que usualmente sembramos las orquídeas. Con este nos vamos a ayudar para ambientar nuestro pesebre. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Recuerden que somos Caro y Jenny de La Suculentería. Recuerden que esta es una iniciativa del programa Juntos Sembramos Bienestar que pretende entre muchas cosas mejorar la sostenibilidad ambiental de todos.